Esta radio favorita más llanera y musical, en su mensaje pascual a la gente anzuatiguense, esa emisora de Oriente que nació para apoyar en Colombia y Venezuela a su gente en especial. Es la de la canta criolla, criollita como su llano, donde todos son hermanos y vamos a celebrar una feliz Navidad y también un feliz año con la 90.9 FM aquí mandando. Feliz Navidad y próspero año nuevo, les desea Radio Favorita, 90.9 FM. Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela, en el Tese el folclor de dos naciones, Colombia y Venezuela. Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela, en el Tese el folclor de la canta criolla de Venezuela, en el Tese el folclor 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 de Venezuela. Gracias.